Un buen reclamo para los turistas en esta primera semana de septiembre y siempre muy concurrida y con la presencia de José Villagarero. Así es, Vializosa va a ser capital de la sidra el próximo fin de semana con una fiesta de la sidra, un tipo de cruces canciadores de la mayor tradición de Asturias. Vializosa fue pionera en el mundo de la sidra que no podía ser de otro modo como estos festivales y además de capital manchonera de España, pues en este fin de semana se convierte en preferente al mundo de la sidra. Tenemos que agradecer mucho a todos los legales participantes, a todos los que colaboran en que se pueda sacar año a año este festival y a Vializosa aporta al panorama sidrero de Asturias, pues lo mejor, que es el mejor producto que tenemos en la sidra, el preludio también en la fiesta es el portal y luego en el festival de la margen de la ciudad. Hablemos de lo que podamos, de su cantidad de gente a participar, llaneros, con usted en la estimación de cuánto tiempo se puede repartir. Bueno, yo creo que más o menos como años anteriores, es verdad, que llevamos un buen verano y la previsión es que si el tiempo acompaña, pues podamos incluso batir récord de consumo de sidra en este festival, como ya ocurrió, como sabéis, en el pasado festival de sidra casi. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más?